Cuando me dejé de ver, 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 te encuentro con mi emoción, a tu querido que se rafó, así te cance a mi corazón. Y yo menudo, por tu Traincio, ahora tu encuentro en la zona de tu libro, que soy mi amor, que si son a ti, por tu owner, ser tu rafó, así te cance a mi corazón. ¡Suscríbete al canal!